¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de la serie Fundamentos de Programación con JavaScript. En este video vamos a explorar algunas propiedades y métodos del objeto String en JavaScript, pero lo vamos a hacer de una forma práctica para repasar los conceptos que hemos aprendido en los videos anteriores. Entonces amigos, lo que tenemos acá es un formulario y obviamente el usuario tiene la posibilidad de cambiar su contraseña. Si hacemos clic en Olvidaste tu contraseña, llegamos a otro formulario y acá nuestro objetivo es chequear si se cumplen los requisitos. Tenemos seis requisitos, seis condiciones. Por ejemplo, si quiero cambiar la contraseña, entonces primero no debe haber espacio. ¿Qué le voy a quitar el espacio? Entonces obviamente esta condición se cumplió. Tenemos un checkmark, cambió el color también del texto. Después la primera letra tiene que ser una letra mayúscula, así que le coloco una letra mayúscula. Necesitamos un dígito, al menos seis caracteres. Le voy a poner algo. Los primeros y los últimos tres caracteres no se pueden repetir y al final necesitamos un carácter especial. Le voy a poner arroba y ahora tenemos todas las condiciones cumplidas. Ok amigos, entonces la primera tarea es tener acceso al elemento input donde vamos a escribir la contraseña. Entonces vamos a hacer una variable const. El nombre va a ser newPassword. Y acá amigos vamos a usar el objeto document. Y para los amigos que no han visto los videos anteriores, document representa el documento HTML. El método que vamos a usar es getAilmentById, porque vamos a usar el ID de ese input. El ID era newPassword. Ahora, a esa variable newPassword, amigos, le vamos a agregar un evento. En los videos anteriores el evento que hemos usado era click. Acá vamos a usar otro evento que se llama keyUp. Y le vamos a pasar de paso una función. Todavía no está hecha, pero la vamos a hacer. Y esta función va a ser checkPassword. Ok amigos, entonces ¿qué es keyUp? KeyUp es un evento que se activa cuando se suelta la tecla. En nuestro caso es el hecho de escribir algo en el campo de la contraseña. La segunda tarea, amigos, es hacer una función ayudante para no repetir el código. Vamos a crear function. Y el nombre va a ser toggleClass. ToggleClass literalmente quiere decir alternar clase. Vamos a usar esta función para agregarle una clase y sacar una clase al elemento LI que representa la condición. Por ejemplo, todas estas condiciones están adentro de una lista desordenada. Y cada requisito es un elemento LI. Entonces, amigos, esta función va a tomar dos parámetros. Primero, element, o sea, el elemento HTML, y después la condición. Entonces, si la condición se cumple, amigos, lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar al elemento una clase CSS. Ok, vamos a usar classListAdd. O sea, classListAdd quiere decir que le vamos a agregar una clase CSS a este elemento HTML. Entonces, el nombre de la clase es valid. Ahorita les voy a mostrar rápido lo que es. Y si la condición, amigos, no se cumple, entonces, el elemento, amigos, le vamos a sacar la clase. Y eso lo vamos a hacer con classListRemove. Y la clase que le vamos a sacar es valid. Ok. Entonces, le sacamos primero la clase, porque obviamente la condición no se cumplió. Y después, ahí es el mismo elemento, le agregamos otra clase. Con el valor de invalid. O sea, inválido. Ok. Vamos a guardar y les voy a mostrar rápido las clases para que sepan lo que estamos haciendo. Entonces, amigos, la clase valid, lo único que hace es que le agrega el color verde. Ese, por cierto, es el color success de Bootstrap. Y después también acá le va a agregar un checkmark. Ahora, la clase invalid, lo único que hace es que cambie el color a un color rojo. Para indicarle al usuario de que la condición no se cumplió. Eso es lo único que hacen estas dos clases. Ok, amigos, voy a mover un poquito. Y ahora podemos pasar a la función principal. Ok, vamos a hacer otra función, amigos. Esa va a ser la función principal. El nombre, como se acuerde, era checkPassword. Esa función no va a tomar ningún parámetro. Y de hecho, todo esto se podría hacer mucho más compacto y combinar. Pero yo estoy separando todo para que entiendan bien la lógica. Bueno, entonces, acá vamos a colocar la primera condición, amigos. Y la primera condición va a ser que la contraseña debe tener al menos seis caracteres. ¿Qué necesitamos hacer acá? Primero, necesitamos tener acceso al primer elemento LI que tiene el texto de seis caracteres. Entonces, vamos a hacer const. Y acá le vamos a poner element1, elemento número uno. De nuevo, usamos el objeto document con el método getElementById. Y el ID de ese elemento LI es length. Les voy a mostrar rápido para que entiendan bien. Ok, entonces, el password reset. Acá está la lista no ordenada o desordenada. Y acá tenemos los elementos LI. Entonces, el primer LI, acá está length. Tiene el ID de length. Y el texto es seis caracteres. Acá está. Ahora, otra cosa que necesitamos, amigos, es hacer una variable tipo boolean. Y esa variable va a tener el nombre de isLengthValid. O sea, si no tiene seis caracteres, va a tener el valor de falso. Y si tiene al menos seis caracteres, va a tener el valor de true. Bueno, el valor predeterminado le vamos a dejar como false. Ahora, un pequeño comentario. Cuando se nombra las variables de tipo boolean, normalmente se usa is algo. O sea, es válido, es inválido. Y también la otra forma es has. Tiene algo. Bueno, entonces, la conexión va a ser la siguiente. Si la contraseña, acuérdense, la contraseña se representa por la variable newPassword. Entonces, vamos a hacer newPassword. Ok. Y nosotros necesitamos simplemente el valor de esta variable. O sea, lo que se escribió acá en el campo. Por el momento, newPasswordValue es una cadena. Ahora, para chequear si esta cadena tiene al menos seis caracteres, vamos a usar la propiedad length. Es igualito que en el caso de los arrays. Length es una propiedad que retorna el número de caracteres. Entonces, en nuestro caso, amigos, vamos a ponerle mayor a cinco. O sea, al menos seis. Entonces, la variable isLengthValid va a tener el valor de true. Y si no, se va a quedar con el valor predeterminado de false. Y finalmente, ahora podemos invocar la función que hemos creado, que se llama toggleClass. Esta función toma dos argumentos. Primero, element1. Ok. Entonces, element1 va a representar el elemento li con el texto seis caracteres. Y después, le pasamos también la variable isLengthValid. Vamos a chequear rápido. Le vamos a poner un carácter. Y ahora, obviamente, el length no es mayor a cinco. Por lo tanto, se aplica la clase invalid. Y cambia el color a color rojo. Pero si le ponemos, por ejemplo, más de seis caracteres, cambia el color porque se le aplica la clase valid. Entonces, ya estamos listos con el primer requisito. Acá hemos usado, amigos, la propiedad length. Esa propiedad length del objeto string representa la longitud de una cadena. Ahora, amigos, si ustedes han visto el primer video donde les expliqué de que las cadenas eran tipos de datos primitivos. Los tipos de datos primitivos no tienen ni propiedades ni métodos. Sin embargo, acá estamos hablando de aplicarle propiedades y métodos a una cadena. Entonces, lo que pasa es que en JavaScript también hay el objeto string y cada vez que uno aplica las propiedades o los métodos del objeto string a una cadena que es un dato de tipo primitivo, esta cadena se convierte en un objeto de tipo string. ¿Ok? Para que no haya confusión. A ver, le voy a borrar esta condición porque ya la tenía acá. Bueno, entonces, ahora podemos pasar, amigos, a la segunda condición. ¿Ok? Voy a mover el código. Y la segunda condición es que la contraseña tiene al menos un dígito. La condición del dígito es el segundo elemento li. Así que vamos a hacer una variable. Cons de nuevo. Ese va a ser element2. Usamos de nuevo document. Get element by id. Y el nombre de la id es digit. O sea, dígito. Vamos a hacer otra variable tipo boolean con let. Y esta va a tener el nombre de has one digit. ¿Ok? O sea, tiene un dígito. Y de nuevo le vamos a poner el valor predeterminado de false. Ahora, amigos, ¿cómo chequeamos si es que una cadena incluye un dígito? Acá hay varias posibilidades. La forma más fácil es usar las expresiones regulares. Entonces, vamos a hacer let dígitos. Colocamos dos slashes para indicar que es una expresión regular. Y acá, entre los paréntesis cuadrados, indicamos los dígitos. Cero a nueve. Entonces, esta variable dígitos va a representar los dígitos entre cero y nueve. Eso es una expresión regular. Vamos a tocar este tema en el futuro porque acá hay muchísimas posibilidades, pero es algo sumamente útil para manejar las cadenas. Ok, entonces, la condición, amigos. La condición, de nuevo, vamos a hacer if new password value, porque nos interesa el valor nada más. Y acá, amigos, vamos a usar un método que se llama match. Y adentro de ese método le vamos a poner la variable dígitos. Ahora, amigos, para que no haya confusión, la propiedad es simplemente un valor asociado con un objeto. Y el método es una función. Entonces, para la primera condición, hemos usado una propiedad, length, y acá usamos un método. Por eso, acá usamos los paréntesis. Si adentro de esta cadena tenemos uno de los dígitos de cero a nueve, entonces, obviamente, la variable hasOneDigit va a tener el valor de true. Y si no, se va a quedar con el valor predeterminado de false. Ok, y acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a usar la función que era toggle class. Y de nuevo, le pasamos element2, o sea, le pasamos elemento html, y después le pasamos la variable hasOneDigit. Vamos a guardar. Le ponemos una letra, ok. No son seis caracteres, tampoco es un dígito. Pero si le ponemos un dígito, tres, esa función ya se cumplió y tenemos el checkmark. Entonces, amigos, hemos usado el método match para conseguir toda su ocurrencia en una expresión regular. En nuestro caso, la expresión regular que nos interesa son los dígitos de cero a nueve, ok. Ese es el segundo método que hemos aprendido. Ok, vamos a pasar a la función número tres. Ahí creo que está bien. Ahora, para la función número tres, vamos a hacer una variable con const. El nombre va a ser element3, elemento número tres. Y elemento número tres, amigos, representa el li con el texto primera letra mayúscula, ok. Document, getElementById, y el nombre de la id es uppercase, o sea, letra mayúscula. Necesitamos también una variable tipo boolean. Vamos a hacer let is uppercase, o sea, si es mayúscula. Y el valor predeterminado lo vamos a dejar como false, como siempre, ok. Ahora vamos a hacer otra expresión regular. La vamos a nombrar letras. Como ya saben, la expresión regular se coloca dentro del slash. Y ahora, dentro de los paréntesis cuadrados, amigos, vamos a poner primero de a a z en mayúscula, y después de a a z en minúscula. Ahora, la condición misma, vamos a hacer if newPassword, de nuevo usamos value, y acá, amigos, vamos a usar de nuevo el método match, para ver si en la cadena encontramos las letras, minúscula o mayúscula, ok. Le ponemos letras. Lo vamos a dejar primero así, y después les voy a mostrar cómo chequeamos si es que el primer carácter es una mayúscula, ok. Entonces, acá vamos a hacer de nuevo is uppercase, y le ponemos el valor de true, porque obviamente se cumple la condición, al final invocamos la función toggle class, para cambiar la clase, ok. Y le pasamos element tree, elemento html, y después la variable is uppercase, ok. Vamos a guardar. Entonces, si le ponemos un dígito, amigos, se cumple la segunda condición, le ponemos más dígitos, ya tenemos seis caracteres, se cumple la primera condición, y ahora si le ponemos una letra, debería cumplirse la tercera condición, pero no se cumple. A ver qué pasa entonces acá, element, uppercase, ok. Vamos a chequear rápido el nombre del ID, de repente es distinto. A ver, vamos a password reset, ok. Acá está, entonces es uppercase, pero todo en minúscula. Le vamos a cambiar acá, amigos, rápido. Vamos a chequear de nuevo. Entonces, le ponemos un dígito, se cumple la segunda condición, le vamos a poner más dígitos, cumplimos la primera condición, le ponemos una letra, se cumple la tercera condición. Ahora, si le ponemos una letra en mayúscula, también se cumple, ok. Entonces, lo que nosotros en realidad necesitamos acá es primero tener al menos una letra mayúscula o minúscula, pero la primera tiene que ser una letra mayúscula. Entonces, ¿cómo hacemos eso, amigos? Bueno, acá en la condición podemos agregarle otra condición más, le vamos a hacer end, o sea, ambas condiciones se deben cumplir. Y ahora, para tener acceso al primer carácter de la cadena, vamos a hacer newPassword, value, ok. Y acá hay un método que se llama charAt, y le vamos a poner el valor de cero, porque nos interesa el primer carácter. Entonces, amigos, el método charAt del objeto string, lo que nos genera es otra cadena con el carácter especificado, ok. Entonces, acá uno coloca el índice. Por ejemplo, en nuestro caso, si colocamos el cero, lo que vamos a conseguir es otra cadena con el primer carácter de la contraseña. Y acá uno, obviamente, podría poner dos, tres, cuatro, y así por el estilo, ok. Entonces, por el momento, amigos, lo que nosotros tenemos acá es que el newPassword, valueCharAt0, nos va a dar el primer carácter de nuestra contraseña, del password. Ahora, ¿cómo chequeamos si es que este carácter es una letra mayúscula? Bueno, acá podríamos usar, amigos, otro método del objeto string, así que vamos a hacer igual, vamos a usar una igualdad estricta, y vamos a hacer de nuevo newPassword, value, charAt, de nuevo, cero, ok. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a convertir este carácter a una letra mayúscula. Entonces, vamos a usar el método toUppercase. Entonces, lo que hace el método toUppercase es que convierte todos los carácteres a mayúscula, ok. Vamos a guardar ahora y a ver si funciona. Entonces, le ponemos a en minúscula y obviamente esta condición no se cumple, ok. Pero si le cambiamos, por ejemplo, a a mayúscula, ahora esta condición se cumple. Ok, amigos, ahora podemos pasar a la condición número 4. Y lo que tenemos acá es que los primeros y los últimos tres carácteres no se deben repetir. Bueno, y luego vamos a hacer lo mismo, amigos. Vamos a hacer una variable const, element4, elemento número 4. Usamos de nuevo el objeto document con el método getElementById, ok. Entonces, el nombre del id era pattern. Si no me estoy equivocando, lo voy a chequear bien rapidito para no tener el mismo error. Acá está, pattern. Vamos a hacer una variable de tipo boolean con let. Y el nombre va a ser is. De nuevo usamos is patternValid. O sea, el patrón. Entonces, acá le vamos a poner nuevo el valor determinado de false, ok. Después hacemos la condición. Entonces, hacemos if, new password de nuevo, value. Y acá podemos usar el método substring. Vamos a poner substring. Entonces, ese método, amigos, nos va a devolver otra cadena de acuerdo con lo que nosotros hemos especificado. Entonces, nosotros necesitamos los primeros tres carácteres. Así que primero indicamos el índice donde va a empezar la cadena, 0. Y después le indicamos el tamaño, o sea, el número de carácteres, 3. Entonces, substring, 0, 3, nos va a dar los primeros tres carácteres de nuestra cadena. Ahora, para chequear si los primeros y los últimos tres carácteres no son iguales, vamos a usar una desigualdad, ok. Y acá de nuevo vamos a usar new password, value, substring de nuevo. Y ahora necesitamos los últimos tres carácteres. Lo que podríamos usar es lo siguiente. Podríamos usar el tamaño de la cadena. Así que acá escribimos new password, value, y usamos length. Ya hemos usado esta propiedad. Y después le colocamos menos 3. Y acá no hace falta colocar el segundo argumento porque necesitamos los últimos tres carácteres. Si no fueran los últimos tres carácteres, entonces, obviamente, acá uno debe indicar el tamaño de la cadena, como hicimos en el primer caso. Empezamos a 0 y la cadena debe tener tres carácteres. Pero acá no importa porque necesitamos los últimos tres carácteres. Así que simplemente indicamos el índice donde debe empezar la cadena. El length, ok, es el tamaño. Le sustraemos 3. O sea, empezamos con el índice que le corresponde al primer carácter de los últimos tres carácteres, ok, para que entiendan la lógica. Ahora, si eso se cumple, entonces, obviamente, la variable isPatternValid va a tener el valor de true, ok. Y ahora podemos invocar de nuevo nuestra función, que es toggleClass. Le pasamos element4, elemento número 4, y la variable isPatternValid. Vamos a guardar, amigos, ok. Le vamos a poner primero una letra mayúscula. Le vamos a poner un dígito. Ahora, por ejemplo, le voy a poner A1 y después de nuevo A11. Y como ven, ahora esta condición no se cumple. Los primeros y los últimos tres carácteres no se pueden repetir. Bueno, pero si acá le ponemos, por ejemplo, 4, 5, la condición se cumple. Bueno, amigos, entonces vamos a pasar ahora a la condición número 5, que es la contraseña no tiene espacios. Ok, entonces acá hacemos una variable con const. Ese va a ser elemento 5, element5. Ahora, el elemento número 5 es li con el texto de sin espacio, ok. Usamos de nuevo document, el objeto document, el método getElementById. De esta forma practicamos exactamente lo mismo. Y el nombre de la idea, amigos, es space, espacio. Vamos a hacer una variable con let, es no space. O sea, no tiene espacio, pause. Y ahora estamos listos para hacer la condición. Entonces, hacemos if, de nuevo, newPasswordValue. Acuérdense, newPasswordValue es la cadena que representa la contraseña, ok. Y acá, amigos, lo que podemos usar es otro método que se llama replace. O sea, reemplazar, replace. Primero indicamos la cadena que vamos a buscar y la cadena que nosotros vamos a buscar es el espacio. Entonces, le vamos a poner acá espacio y después indicamos la cadena que va a reemplazar la primera, ok. Entonces, acá le vamos a poner sin espacio. Entonces, amigos, lo que vamos a tener acá es que a la cadena que representa la contraseña le vamos a quitar los espacios. Ahora, necesitamos chequear si esa cadena sin espacios es igual a la cadena original, o sea, la contraseña original. Entonces, hacemos newPassword y le ponemos value. Entonces, amigos, si esta conexión se cumple, la variable hasNoSpace va a tener el valor de true. Y ahora ya podemos invocar de nuevo la función que hemos creado, toggleClass. Le pasamos el elemento HTML que es element5 y la variable hasNoSpace, ok. Vamos a guardar. Le voy a dejar acá primero espacio. Le voy a poner al menos seis caracteres, ok. Le vamos a poner la primera letra en mayúscula. Ahora, si le quito el espacio, amigos, ya se cumple la conexión número cinco. Ok, amigos, entonces, hemos usado el método replace y lo que hace replace, como ya sabemos, devuelve una nueva cadena reemplazando lo que nosotros hemos especificado. Sin embargo, también como patrón se podría usar una expresión regular y el reemplazo también podría ser una cadena, ok, o podría ser también una función. Ahora, en el caso de que se use como patrón una cadena, entonces solamente la primera coincidencia se reemplaza. Por ejemplo, en este caso se usa una expresión regular con dos flags, G que viene de global y I de ignore case. O sea, mayúscula o minúscula no tiene importancia. Entonces, en este caso, amigos, todas las palabras, todas las ocurrencias de la palabra de la cadena, más bien apples, se va a reemplazar con la palabra oranges. Ok, amigos, ya estamos listos para la última condición. Y entonces, la última condición, amigos, es un carácter especial. Vamos a hacer de nuevo una variable con const, ok, va a ser element6, o sea, elemento número seis. Usamos de nuevo document, getElementById. Creo que hasta que lleguemos a la manipulación del DOM, amigos, van a saber la mitad de lo que tienen que saber. Entonces, acá el nombre de la ID es character. Hacemos una variable, ok, con let de nuevo. Y el nombre va a ser has, o sea, tiene specialCharacter. Tiene un carácter especial, ok. El valor predeterminado va a ser false. Y ahora también vamos a usar una expresión regular. Vamos a hacer let, caracteres. Y acá le ponemos la expresión regular, o sea, de nuevo hacemos slash, los paréntesis cuadrados. Y adentro colocamos los caracteres especiales. Entonces, exclamación, arroba, numeral y el ampersand. Ok, entonces, la condición, amigos, vamos a hacer if, new password, value. Y acá vamos a usar de nuevo el método match. A ver, si encontramos los caracteres especiales, le pasamos la expresión regular, caracteres. Ahora, si la cadena que representa el password tiene algunos de esos caracteres especiales, la variable hasSpecialCharacter va a tener el valor de true, ok. Y si no, se queda con el valor predeterminado, que es false. Entonces, acá de nuevo invocamos la función toggleClass, le pasamos el elemento, element6, elemento número 6, y después le ponemos hasSpecialCharacter. Vamos a guardar. Y ahora podemos chequear. Entonces, le ponemos primero una letra mayúscula, y ahí está. Le vamos a poner un dígito, un par de dígitos más, y al final le colocamos un carácter especial, arroba, ok. Y ahora ya tenemos todas las condiciones cumplidas. Bueno, amigos, vamos a terminar este video acá. Cualquier duda me deja en un comentario. Cuídense y les veo en el próximo video. Chau, chau.